Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Alegro? Bueno, pues como habréis podido decir por el título de este vídeo, pues es un vídeo algo más especial, pues mi canal de tiempo que pasó un plano en el que yo lo uso para desahogarme, llevadirme un poco de la realidad y este pues es el máximo ejemplo de ese tipo de usar el canal, pues dado que llevo unos días un poco mal, dejámoslo ahí, pues me apetecía hacer este vídeo en el que básicamente no tengo cáncer, solamente voy a decir cosas de mi realidad las cuales me dan cáncer, me dan cáncer demasiado, me dan mucho cáncer los aprovechados y los oportunistas, me refiero a aquella gente que se acerca a ti única y exclusivamente con el objetivo de aprovecharse de ti y que usará cada oportunidad que se le presente para ello, me dan cáncer a aquellas personas que intentan imponer sus deseos sobre los de los demás y siempre, siempre, siempre o casi siempre en su vida diaria estarán haciendo esto, porque para ellos sus deseos siempre serán lo prioritario, me da demasiado cáncer a aquellas personas que a veces sin venir a cuento por hacer el chiste, llaman a otras personas homosexuales, mariquitas, truchas, maricas, de manera despectiva, que fíjate por dónde hay tantos nombres y el único o el que peor suena es el que no es despectivo, la palabra homosexual, al igual que heterosexual, no es despectivo, es simplemente descriptivo y es la que peor suena, pero hay mucha gente que lo utiliza, eres mariquita, eso es porque eres mariquita, de manera despectiva, y permítiseme decir una frase que leí y escuché, según estudios, se demuestra que las personas que acusan a otras continuamente de ser homosexuales a menudo reafirman su propia homosexualidad latente, así que bueno, me dais cáncer, pero con todo mi amor sois homosexuales, o por lo menos eso me dais a entender, me dan cáncer a aquellas personas que tienen la necesidad de hablar mal de otras para sentirse bien consigo mismos, me dan mucho cáncer, estas personas que podrían ser un derivado de las falsas amistades, en los que en persona te tratan bien, pero luego en cuanto surja la ocasión, en cuanto alguien, que no seas tú, y que no estés tú por supuesto, que tenga algo con tatuado, se va a poner a despodricar de una manera, me da mucho cáncer, esas personas que de puertas para afuera son de una manera y de puertas para adentro de otra totalmente distinto, el Mr. Hyatt y el Dr. Jenkins, me dan cáncer los toros, me da cáncer el racismo, me da cáncer el machismo, también el feminismo radical y sobre todo me da mucho cáncer la xenofobia, me doy cáncer, me da cáncer y cada vez más esta sociedad de mierda, hay algo que me da especial cáncer, reactivaría las células cancerígenas ahora mismo si es que no las han activado ya, aquellas personas ignorantes, paletas, tontas del culo, que simplemente no han querido estudiar y van desubiditos por la vida, cuando son subnormales perdidos, me da cáncer la manipulación que hacen los medios de televisión con las noticias, me da cáncer la guerra y también el estúpido ego del ser humano que tiene la necesidad de sentirse superior a los demás, incluso a veces con la misma guerra, me dan cáncer aquellos que llegan a un nivel que sobreexplota la nostalgia, me dan cáncer los prejuicios y los prejuiciosos, me da cáncer la corrupción, la corrupción me da mucho cáncer, es lo peor a lo que puede llegar el ser humano junto al abuso de poder, pero también os he dicho que el abuso de poder en términos de para joder a otras personas está por encima, eso me parece no solo cancerígeno, sino que me parece patético, esas personas me parecen patéticas, me dan cáncer esas personas que ven los fallos que cometen otras personas, pero no ven los suyos propios, para ellos todo lo que hacen está bien, ves la mierda en el jardín del vecino, pero no en tu propia casa. Me da cáncer haber ocultado información muchas veces, no estoy hablando del canal, aunque también podría ser, y también me doy cáncer por cosas que hice en el pasado con mi familia. Me da cáncer aquellas personas que aceptan, que se autoimponen, y que ni siquiera se cuestionan los valores que les han impuesto otros, que les ha impuesto la traición, que les ha condicionado. Aquellos que no son capaces de cuestionarse eso no merecen mi respeto. Me da mucho cáncer, me dan cáncer esas personas que, porque son sus amigos del suso dicho, o familiares, o sus padres, sientan que el suso dicho no pueda decir lo que ha hecho mal. También me da mucho, muchísimo cáncer el abuso de menores, así como el maltrato animal y de niños. Odio esta sociedad hipócrita que entre todos hemos creado. Pero sobre todo, odio a tres personas.